La pandemia por el COVID-19 ha provocado que muchas familias estén en inquietud constante y en estos momentos es de mucha importancia el apoyo tanto emocional y psicológico que les ofrecerá el ayuntamiento, de acuerdo con el alcalde Renan Barrera. También comentó que a principios de la pandemia se han reforzado programas municipales y se han creado apoyos con la ayuda de la sociedad civil y los especialistas en el tema. El concejal aseguró de igual forma que es importante atender estos trastornos emocionales como estrés y agotamiento psicológico derivados de la pandemia para enfrentar los casos de COVID-19. Mencionó que una aportación significativa en esta materia se hizo a través de la plataforma Mérida Nos Une, desde la cual profesionales de la salud ofrecen apoyo constante. Sobre el tema, la presidenta de este colegio, Patricia Gilly López, dijo que a través de la línea de apoyo 9994541081, especialistas en el ramo brindan apoyo psicológico de lunes a domingo en horarios de 8 de la mañana a 7 de la noche, en distintas modalidades. Explicó que las llamadas por conveniencia familiar son casos de violencia intrafamiliar por alcoholismo o abstinencia, y por los casos de adultos mayores que tienen miedo al contagio o tienen síntomas de COVID-19 y no saben qué hacer y requieren orientación. Mencionó también que el servicio de la línea emocional ha tenido demanda constante durante la pandemia. Asimismo, el DIF municipal también realiza actividades encaminadas a la salud emocional, como la Semana de la Salud Mental, que será del 19 al 22 de enero. Para obtener más información sobre otras acciones y programas que brinda el ayuntamiento en esta contingencia, se puede acceder a la página www.merida.gov.mx.covid19. Para Notivision, Viviana Pot.